Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Nos encontramos acá en un bonito lugar, lo que es Chiquimulilla, para presentarles y darles a conocer las hermosas candidatas que están representando para aspirar a flor de la feria de nuestro querido pueblo Chiquimulilla. Acompáñenos a conocer un poquito de ellas a través de Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos. Bueno, nos encontramos aquí con una hermosa candidata, bueno, ¿cuál es tu nombre y a qué lugar representas? Mi nombre es Jennifer Natalia Chávez Osorio y represento Aldea Las Margaritas. Bueno, ¿y cómo te sientes? Cuéntanos, ¿y cómo te sientes de estar participando en esta maravillosa actividad? Pues me siento muy feliz porque es una nueva experiencia para mi vida y demasiado contenta por estar representando a mi querida aldea. Sí, les hago la cordial invitación para que asistan este 29 de abril, que este día se dará inicio a las actividades y los esperamos, no se lo pierdan. ¿Cuál es tu nombre y a dónde nos representas? Mi nombre es Luis Alejandra René Leal Ramírez y represento a Chiquimulilla Centro. Bueno, ¿y cómo te sientes? Cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar participando en este bello municipio, en esta actividad muy bonita? Pues me siento muy orgullosa y ya que me tomaron en cuenta en este evento de belleza, puedo representar a Chiquimulilla y pues espero ganar y también espero su apoyo. ¿Cuál es tu nombre y a qué lugar representas? Mi nombre es Susan Gabriela López Carrillo y represento a la colonia San Jerónimo. Muy bien, y cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar participando en esta bella actividad? Este, es muy emocionada, este, contenta por mi primera experiencia en este concurso, este, soy muy orgullosa de representar a mi colonia, ya que sé que cuento con mucho apoyo de cada una de las personas con las que convivo, con mi familia, amigos. Gracias, gracias. Bueno, ella se siente muy contenta y siempre le deseamos éxito en todo lo que ella haga o realice. Bueno, ¿nos quiere dar una invitación a las actividades? Sí, este, invitarlos a que vengan, disfruten personas dentro y fuera del pueblo, ya que estas actividades son realizadas para que disfrutemos todos nosotros. Hola, este, mi nombre es Irene Suseli Ventura Alvarado y represento a mi querido barrio El Campamento. Bueno, ella representa El Campamento y ¿cómo te sientes de estar participando? ¿Es tu primera vez que participas como candidata a Flor de la Feria? ¿Es una nueva experiencia o ya has participado? No, la verdad es una nueva experiencia que estoy teniendo y pues espero de todos que me den su apoyo y pues me siento súper orgullosa pues de estar en esta celebridad, porque es muy bonito, es una gran experiencia que uno se va a llevar más que todo, pues ahí hay que dar lo mejor de uno y pues que gane la mejor. Bueno, ¿cuál es tu nombre y en qué lugar representas? Mi nombre es María Yacinia Segastume Cáceres y represento orgullosamente a Aldea Lograje. Bueno, ¿y cómo te sientes? Cuéntanos, ¿es tu primera vez que participas o ya has participado? Es mi primera vez que participo, me siento muy contenta, muy, para mí es un honor estar participando en este gran evento y convivir con personas muy lindas. Bueno, estas son las palabras de ella. ¿Alguna invitación que nos quieras hacer para los días de feria que tenemos en nuestro bello pueblo? Sí, claro, es una cordial invitación a todas las personas que nos están viendo para asistir y apoyar a la candidata favorita este 29 de abril y no solo a la elección, sino también a las demás actividades que se tienen programadas para esta Feria Patronal, ya que hace dos años no se habían realizado. Mi nombre es Ingrid Mayeli García González, represento a Colonia Los Altos. Bueno, ¿y cómo te sientes? Cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar participando o de estar compartiendo con tus demás compañeras? Pues me siento muy orgullosa porque es una experiencia más en mi vida. Bueno, ¿y la invitación respectiva que nos quieras hacer para los días de feria en nuestro querido pueblo? Bueno, pues hacerles una cordial invitación a que nos acompañen el 29 de abril, día viernes, a nuestra elección. ¿Cuál es tu nombre y a qué lugar representas de nuestro bello pueblo? Muy buenas tardes, mi nombre es Aileen María Claudina Salguero Barrera y represento a mi querido barrio San Sebastián. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar participando? ¿Es la primera vez o ya has participado? Pues he tenido algunas experiencias muy bonitas y pues creo que esta es para coleccionarse en el álbum de mi vida. Es una experiencia increíble y pues la verdad invito a toda la gente y el público que nos acompañen a todas las actividades de feria porque van a estar muy bonitas. ¿Cuál es tu nombre y a qué lugar representas? Hola, mi nombre es María Teresa Santos Mofotín, orgullosa de representar a la aldea de Los Altos. Bueno, y ¿cómo te sientes? Cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar participando? ¿Es tu primera vez o ya hayas tenido una experiencia? Pues ya había tenido una experiencia en mi querida aldea y pues esta es otra experiencia más para mi vida. Bueno, y ¿una cordial invitación que les quiere hacer nuestros queridos televidentes? Los invito a todas las actividades programadas para ustedes. Vamos con la siguiente participante, ¿cuál es tu nombre y a qué lugar representas de nuestra bella Chiquimulilla? Muy buena tarde, mi nombre es Hazel Rachel Morataya Salazar y represento a Aldea La Bomba. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu participación? ¿Qué has realizado? ¿Cómo es el compañerismo con las demás señoritas? Pues el comportamiento, súper bien, gracias a Dios nos llevamos bien todas, nos apoyamos unas a otras en lo que podemos. Bueno, y fue así como conocimos un poquito acerca de nuestras hermosas candidatas. Recuerde que el evento es este viernes 29 de abril en el Salón Gimnasio. ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan!